El hueso de rey El hueso de rey yaden un nuevo desencadero sem refrigerator tengan muy buenos días todas las personas que se encuentran lejos de esta comunidad sean muy bienvenidas creo que para nosotros es un agrado tenerlos por acá todo ese evento que has estado llevando a cabo es a través de los barreza los sinadores de algunos que han exposed los frasos Están lejos de acá, pero se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Especialmente para todos aquellos señores que ya son de la tercera edad. Les han querido, pues, dar un regalito, ¿verdad? Sencillo, humilde, pero que en la hora, pues, de la comida, pues, se van a degustar un pedacito, ¿verdad? Y esperamos, pues, que sea de su agrado, ¿verdad? Sean muy bienvenidos y para nosotros es un gusto tenerlos por acá cerca. Nuestros patrocinadores, pues, son la familia Rebelo, la familia Chaste, que están siempre pendientes de nosotros, de esta comunidad, gracias a Dios, ¿verdad? Dios los bendice todos los días por acordarse de todos nosotros. Esperamos, pues, que este sea un día que reciban, pues, con agrado lo que se les va a dar, ¿verdad? Y, bueno, si hay alguien, pues, que tenga algunas palabras por ahí para nuestros hermanos que están lejos, ¿verdad? Pues, puede subir por acá y por acá, pues, lo esperamos. Muy buenos días, hermanos, amigas y señores. Yo le rindo gracias a Carlin, que siempre tiene el acuerdo de mí. Él es el que siempre demanda esta cosa, siempre me hace el favor. Dios los pago. ¿Algo otra persona más? Buenos días a todos. Dios, le doy gracias a Dios, primeramente a Dios, porque el Señor ha ablandado corazones. El Señor ha tocado corazones, no sé hasta dónde, porque yo tengo familia tan lejos también, y ellos se acuerdan, y así como esas personas se han acordado de todos nosotros, así se ha acordado primeramente Dios, y de ahí ha tocado esas personas que han mandado esta bendición, porque, primeramente yo, desde que a mí me dieron esa noticia, no me lo están preguntando. Yo me voy a hincar, a sentar, porque con este accidente yo no me puedo hincar, le voy a decir francamente, pero yo le doy gracias a mi Padre, porque el Señor ha mandado esta bendición, hermanos. No se sabe si en esta bendición, que estamos terminando en el año 2012, será primera y última vez, solamente Dios lo sabe. Si vamos a recibir estas bendiciones, y a estas personas, el Señor me lo va a bendecir muchamente más. Y el Señor me bendiga en esas máquinas donde ellos se conducen, y este es mi corto testimonio, y el Señor me lo va a bendecir a todas mis amigas como mis hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!